Medellín, todos por la vida. Tener muchos más años de vida, parte de esa tendencia está explicada por la reducción de la violencia, las causas de homicidios se cayeron en estos últimos 10 años y eso ha impulsado que tengamos estos buenos resultados. Pero también el tener hoy todos los recursos organizados en un modelo de ciudad saludable donde las instituciones están trabajando en una mejor atención, con un programa de promoción y prevención, pero no solamente de salud, sino otros programas que contribuyen como un buen comienzo. El buen comienzo impacta mucho a que los menores de un año tengan una muy buena alimentación, que tengamos un diagnóstico oportuno y que pueda demostrarle hoy a la ciudad esa reducción tan grande en la mortalidad de menores de un año. Nosotros venimos recuperando cada vez más años de esperanza de vida. Ya estamos en 78 y se avisora que vamos a pasar de 80 años en promedio que cada uno de nosotros viva porque eso es el reflejo de las mejores condiciones, de entornos saludables y desarrollo social de ciudadanos. Medellín, todos por la vida.